Xochitl, ¿sabes qué? Ha presentado 25 demandas, ya eso es publicidad, bueno, pero va y se retrata y presentó una demanda, y presentó una demanda, una denuncia, ¿sí? Y va a la vice, toma una foto, ¿sí? Y otra denuncia. ¿Y qué? ¿Por qué? ¿Cuál es el seguimiento de esas denuncias? Nada, es a tomar la foto porque quiere ser candidata del par al gobierno de la Ciudad de México. Eso es todo con esa señora. ¿Y nos das un kilo de romeritos? Les dije que los romeritos es lo más barato ahorita, porque se ha mantenido a 15 pesos el kilo. Entonces eso sí que vale la pena, y los nopales también se han mantenido. Bienvenidos mexicanos a una videoinformación más de su canal Legión Vanguardia. Yo soy su amigo Alberto Mut, y vamos a ver ahora sí que una de las chachalacas de la oposición, hablando directamente de la senadora panista Xochitl Galvez, pues hace el ridículo como normalmente hacen este tipo de personajes. Ya que fue y se presentó en un mercado cerca de su casa, en la cual quería demostrar que todos los productos, según ella, todos y cada uno de ellos se han incrementado del 2018 a la fecha. Lo que no se esperaba, obviamente, es casi y muy parecido, como cuando pasó con Peña Nieto, que no sabía cuánto costaba la tortilla, pues es el mismo caso. Ella no sabe de precios de los productos que se compran cotidianamente. En este caso va a ir con uno de los vendedores, y va a saber cómo le dice, oye, pero se incrementó. Y le dice, no, se ha mantenido, y entonces no le queda de otra que decir, por eso les decía, es la mejor opción. Veamos que, obviamente, lo que es la senadora panista, pues ha tenido muchos casos específicos en los cuales, pues es muy reconocida. Además de que quiere ser la nueva futura jefa de gobierno de la ciudad MX en el 2024. Vamos a verlo, porque inclusive dentro de su mismo partido ya hay varias que han alzado la mano. Entre ellas su comadre, lo que viene siendo la Kenia Rabadán. Que, por cierto, hace unas semanas, igual, no sé si recuerden, se le va a ella donde se subió al metro. Cuando en su vida, hemos hecho un video inclusive donde ves que no sabe ni cómo llegar a lo que es a San Lázaro. Porque no sabe, bueno, no es que no sepa. Es que nunca ha usado el metro, como ella se quiere jactar de ser pueblo. Pero, en este caso, Xochitl Giles hay que recordar que igual estuvo y presentó un amparo, uno más. La señora Amparo le deben de decir a la senadora panista, para que el presidente López Obrador le pueda dar una réplica. Réplica de lo que dijo, y obviamente el presidente López Obrador muy claro le dijo, no, no se va a hacer, porque tú tienes muchos espacios, gastan cientos de miles de millones de pesos, los diversos medios a los cuales trabajas. Porque además, hay que recordarlo, que ella aparte de ser senadora, pues tiene un programa los lunes en Atípical TV. Este programa, este, realmente fundado por Carlos Salarraqui, publicista, el cual ya se ha vendido y lo ha demostrado, lo ha dicho directamente a todos sus televidentes, que él está en contra de la cuarta transformación, porque él quiere regresar al billete a los chayotes que le daban anteriormente los gobiernos tanto de Peña Nieto, del Boros Calderón, entre otros. Inclusive, no le da pena admitirlo, que él estaba apoyando a Meade, Omit, para que ganara, y ya vimos lo que le pasó. Hay que recordar que, por ejemplo, es chiste, lo que viene siendo la famosa Botárraga. Aclaro, ella misma se disfrazó de Botárraga, imagínense, a este nivel llegan estos panistas para llamar la atención. Inclusive, el teacher, el teacher López Dóriga, se burló de ella. Vamos a escucharlo, para que vean, que no digan que esto es nada más nosotros contra ella. Hay que exhibirlo realmente, porque no se ponen a trabajar. Pero veamos al teacher Dóriga, cómo se burla de Xochitl Gálvez. Xochitl, ¿sabes qué? Ha presentado 25 demandas, ya eso es publicidad, bueno. Pero él va y se retrate, presentó una demanda, y presentó una demanda, una denuncia, ¿sí? Y va a la visita, toma una foto, ¿sí? Y otra denuncia. ¿Y qué? ¿Por qué? ¿Cuál es el seguimiento de esas denuncias? Nada de irse a tomar la foto porque quiere ser candidata del pan al gobierno de la Ciudad de México. Eso es todo con esta señora. Es todo lo que representa a Xochitl Gálvez. Es un show mediático, como hace igual Lili Tellez, como les decía a Kenneth Rabadán. Y vemos que Kenneth Rabadán, les repito, se subió a un metro que no sabían ni dónde estaba. Luego sale Lili Tellez, igual, donde estaba en Nueva York cenando, donde dice, Si no, yo dejé la comodidad de mis lujos, que me dio estar en TV Azteca, para ahora sí defender al pueblo. Que recordemos que si tiene un escaño político, es porque gracias al presidente López Obrador, que le dio su... ahora sí que le dio que lo ganara, porque sabemos que Lili Tellez no ganaría nada. Aunque ella se quiera hacer como presidenciable. Los comentarios son muy claros, jajaja, es cierto. Está enojado, no más ve su chayote, alejándose más y más. Hagan uno de la botarga. Gracias por tu reporte, Claudio X. Pero ya mejor ponte a trabajar, flojo. Gracias por tu reporte, Pelón Gomis. Sí, están desatados, lo que son todos los opositores, porque sí les... Al dejar de recibir su chayote, pues les duele mucho. Acá donde se presentó su denuncia, lo que fue Xochitl. Mucha gente sí la apoya, hay que... ahora sí que respetar la opinión de todos. Aquí le aplauden. Acá le hicieron su propio dibujo. Está desorientada la casa de la corrupción. De la casa de Alejandro Moreno no dijo nada. Descarté el inmobiliario del Partido Acción Nacional, que son sus brothers. Vamos a ver cómo terminan esos, porque al parecer hasta ahí está embarrada. Ah, sabemos que la justicia llegue y tope hasta donde tiene que topar. Y la gente ya la conoce. La sueño. ¿Qué dijiste, Xochitl Galvez? Pues ya sabemos de dónde es. Bueno, miren, acá hay uno que la apoya. Vamos, Xochitl. Eres la voz de muchos. Derecho de réplica es lo mismo que un gobierno democrático. Pero al parecer de ello hay que buscar por vías legales. Vamos a ver. Lo que no sabe es la arrastrada que le van a poner cuando se presente contra el presidente López Obrador. Gente mucho más preparada. Lo ha intentado. Y se van ahora sí que con la cola entre las patas. Acá le pusieron. Tú tienes tus propios medios. Y si quieres réplica. Réplica, fórmate. Y asiste 15 días seguidos para que te den la palabra como todos. Y eso sí, desde las 4 de la mañana. Al parecer a la señora Xochitl Galvez no le gusta levantarse de temprano. No vas a ir a la mañanera con tus propias reglas. Hasta ahí quieres corromper y poner el desorden. Así es. No entiendes que es solo para la prensa. No para las flojonazas chismosas. A cada una le pusieron una frase. No pelees con un cerdo. Es en una pocilga. Los dos os llenaréis de chet. Y por el cerdo la disfrutará. Así el presidente no se rebaja. Amo el hashtag. No hombre. La gente sí le da con todo. Pero vaya vestida de dinosaurio. Si no, no. A esta me gustó mucho. El que por su gusto muere hasta la muerte le sabe. Ya quiero ver la revolcada que se está buscando. Así es. Vamos a ver de qué manera. Ojalá le dé la réplica al presidente. Pues para que vean que esto no es nada más salir a hablar. Muchos de ellos son valientes a través de una computadora. En sus medios de lo que viene siendo en los centros del Partido de Acción Nacional. Pero ya sabemos cómo los recibe la gente. Cuando salen ahora sí que a ver y a pueblear como dicen. Pero escuchemos ahora sí. Para que vean cómo la Xochitl no sabe ni de precios. Pero bueno. Ella misma lo publicó. Vamos a escuchar. Hola, ¿qué tal? Pues llegando aquí al Mercado de la Argentina. Estamos a punto de preparar la cena de Nochebuena. Es muy importante. Hay que ver cómo están los precios. Porque parece que la carestía está cañona. El queso Oaxaca ha subido como un de cuatro. De antes de la pandemia para acá. Como unos 15 pesos más en 15. ¿Cómo está el mole para los romeritos? ¿Cuál es el mole para los romeritos? Para los romeritos es mole negro combinado con rojo y coloradito. Y está a 200 el kilo. Con 500 pesos podría yo hacerme unos buenos romeritos. Entre los romeritos, el mole y los camarones. ¿Cuatro años a cómo estaba? No, pues subió como cuatro o cinco pesos. Estaba a 18. Ah, estaba a 18 pesos. Y yo ya a 24. Pues es lo más barato para comer ahora. Un pozolito. 130 ¿cuál? El bistec. ¿Y ahorita? A 200. ¿A 200 el bistec? A 130. A 130 el lomo. O sea, de 96 a 130. ¿Y nos das un kilo de romeritos? Les dije que los romeritos es lo más barato ahorita. Porque se ha mantenido a 15 pesos el kilo. Entonces eso sí que vale la pena. Y los nopales también se han mantenido. Entonces ahorita el guiso que yo he visto más barato para la cena de Nochebuena son romeritos. Son romeritos. ¿Ya va a bajar el pollo o no va a bajar? Pues esperemos. Ahorita ya va a empezar a subir. Pues ya terminamos de hacer las compras y como vieron los precios sí subieron. Ahora lo más importante es ir a guisar. ¿Se imaginan a la Xochitl guisando? Dentro de sus muchas mentiras, ni esa se la creo. Pero ya lo vieron. Como le dice aquí el comerciante. Se han mantenido los precios como hace cuatro años. Si se dan cuenta, la mayoría de las partes, porque hay unos productos que se han subido. Se va a mentir y decir que no. Pero la mayoría está cortado, curiosamente, ese video cuando van a decir su opinión. No me cabe la menor duda y lo firmaría. Que obviamente dice, oye, di que subieron. Simplemente te voy a comprar. Ya vemos cómo se las gastan estos panistas. Que están muy familiarizados con lo que vienen siendo los famosos montajes. Que les encantan, por cierto. Aquí les dejo una parte del video. Lo quieren revisar. Donde dice, se ha mantenido a 15 pesos. Obviamente, por la estrategia del presidente López Obrador. Y esta cuarta transformación. No quisiera saber cómo estaríamos. Si estuviéramos gobernados por el Borolas Calderón. Por Enrique Peña Nieto. O ahora sí que el Motorola de Vicente Fox. Porque obviamente los precios estarían totalmente desbordados. Pero vieron amigos y amigas. Que ha exhibido una vez más Xochitl Galvez. Así es lo que esta gente quiere venderte. Que sabe de. Que conoce al pueblo. Cuando realmente solamente conocen el billete que les daban. El billete que se quedan. Y obviamente de propuestas no hablamos. Porque solo salen a hacer sus shows mediáticos. Y bueno, hasta aquí llega mi participación. Espero que les haya gustado el video. Si les gustó, les invito a suscribirse a su canal de Legión Vanguardia. Compartan la información para que más gente se entere de esta noticia. Y de favor, apóyanos con un poderosísimo like. Que nos ayuda muchísimo a que YouTube nos recomiende. Y más gente se entere de estas noticias. Que obviamente los chayomedios jamás vas a encontrar. Amigos y amigas, no me queda más que agradecerles por su tiempo. Por su espacio. Y nos vemos en la próxima.